En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. No vamos, no vamos a discutir, no hay para qué, con algunos que probablemente presenciaron la marcha en alto estado etílico o no la presenciaron y se la inventaron, porque esa es una discusión vana. Ahora, tenemos noticias de que muy pronto el Centro Democrático, pudo ser otro cualquiera, no importa, porque la marcha fue de todos, fue de los colombianos, fue una marcha política por excelencia, recogerá las fotos, las fotografías de las marchas en distintos lugares de la república, todas apoteósicas. Nada gana el tiempo con dedicarle a un hecho político de semejantes dimensiones, apenas media paginita con tres fotografías, nada gana. Pierde, pierde credibilidad, pierde respetabilidad. El periódico que fue de Enrique Santos Castillo y de Hernando Santos Castillo y fundado por Eduardo Santos en estas bajezas. Eso no conduce a ninguna parte ni sirve para nada, porque se puede hacer discusión de cuál era el sentido de la marcha, de qué contenido político tuvo, pero desconocerla como un hecho sencillamente apoteósico, grandioso, inmenso. Díganme qué partido político, qué grupo humano, qué pretexto o qué condición se necesita para reunir los millones de personas que se lanzaron a la calle el pasado sábado. Aquello fue de no creerlo, de no creerlo. La marcha en Bogotá, la marcha en Medellín, la marcha en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Manizales, en Pereira, en Ibagué, en Neiva, en todos los lugares de Colombia, fue sencillamente conmovedora. ¿Qué sentido tiene la marcha? Para nosotros uno evidente, un ejercicio de la soberanía nacional. Se nos dirá que fatigamos a la gente con la lectura de la constitución política, pero como tampoco la conocen, y tantos que la conocen la quieren olvidar, vale la pena recordarla en su artículo tercero. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la constitución establece. Como no está dicho en ninguna parte de la constitución, ¿cuál es el poder público encargado de aplicar la sanción prevista en el artículo 109 para los desgraciados que violan los topes electorales y que se quieren robar con dinero la democracia colombiana? El pueblo, en forma directa y en ejercicio de la soberanía, prescribió lo que corresponde. Juan Manuel Santos está destituido. Está destituido por el pueblo. Santos, el mismo que no quiso atender las voces del pueblo colombiano el 2 de octubre del año pasado, cuando de manera mayoritaria y apabollante le dijo no a su plebiscito maldito a la entrega del país a las FARC, ese mismo pueblo se lo recordó ayer, el sábado, marchando ordenadamente, pacíficamente, pero con qué fervor, con qué grandeza, con qué imponencia, la marcha del sábado fue sencillamente majestuosa. Esos hechos políticos hay que entenderlos. Inclusive con un hombre de tan limitadas luces como el presidente Santos, debe llegar la voz del pueblo para hacerle entender que no lo quiere, que no lo respeta y que no lo admite como presidente porque lo destituyó según las voces del artículo 109 de la Constitución Nacional. Fuera Santos, fuera, era el grito unánime de millones en las calles el pasado sábado. Y Santos se tiene que ir porque Santos carece de todo respaldo popular que es la base esencial de la democracia. Una democracia en ejercicio es un voto permanente, continuo del pueblo a un gobierno y a unas instituciones a las que respeta, a las que atiende, inclusive cuando se está en la oposición. Son las reglas de la democracia. Pero cuando el pueblo asume directamente la soberanía como la asumió el 2 de octubre, no se deja traicionar las decisiones que siguieron a ese plebiscito. Cuando ya estaba anunciado que si el pueblo decía no, los acuerdos desaparecían. Lo dijo el propio Humberto de la calle Lombana, el mismo que ahora se hace el desentendido. Con esta situación, como no le querían creer al pueblo, el pueblo se volvió a manifestar el pasado sábado y lo hizo, como repetimos ahora, de manera majestuosa, pacífica, pero solemne y contundente. El pueblo dijo no más santos y no más santos quiere decir no más santos. En todos estos años no hemos tenido gobierno. Ahora, por mandato del pueblo, no tenemos ni formalmente presidente. Puede estar en la casa de Nariño y puede ser que le toquen el himno nacional y puede ser que el grupo, el batallón guardia presidencial, atendiendo órdenes e instrucciones y manteniéndose dentro de una juridicidad puramente formal, no sustantiva, no material, no de fondo, le rinda honores como presidente, pero no lo es. Está destituido por el pueblo colombiano. Ese fue el significado que tuvo la marcha del sábado pasado. Esos ríos humanos que corrieron por 20 lugares de la república exigiendo simplemente el respeto a lo que el mismo pueblo manifestó en las urnas el 2 de octubre pasado. ¿Para qué era entonces esa votación? ¿Para qué? ¿Para qué él convocaron al pueblo a preguntarle si aceptaba o rechazaba el acuerdo final con las FARC? ¿Para qué? ¿Para jugar? ¿Para mentir después? ¿Para negociar sin negociar? ¿Y negociar con quién? Bien, porque el soberano a la luz del artículo 3 de la Constitución Nacional es el pueblo que ejerce su soberanía de manera directa cuando no hay servidores públicos encargados de la aplicación de esa norma. Y en esta materia, en la materia que se refiere al fondo y a la fuente, al principio de la legitimidad política, ahí no hay intermediario posible. El pueblo habló. Juan Manuel Santos no es presidente de la República. Ha sido destituido por el pueblo colombiano. No lo vamos a notar. Tanta ha sido la ausencia de gobierno en todos estos años. Pero ahora reclamamos, como colombianos, el derecho a ser gobernados, el derecho a la legitimidad, el derecho a la decencia y al decoro. Ya se nos han robado suficientemente el país como para que podamos persistir en este latrocinio. No, el pueblo dijo, no, dijo, fuera Santos. Y esa voz del pueblo, del soberano, que ejerce directamente la soberanía, tiene que ser atendida. Otra cosa sería una traición y una claudicación. Y lo dijeron todos, hombres, mujeres, niños, de todos los grupos sociales, de todas las condiciones, de todas las edades. El pueblo dijo, fuera Santos, y Santos está fuera. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos, ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 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 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.